El dolor es una marea, una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se esparce por el alma Ni recorre como el agua hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas con el tu espelho De un mundo romántico En el mundo romántico Baja, ahora nos acabamos con el programa Me tengo que subir y arriba y verme Con Diandro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Diandro, mi querido, te voy contar Me voy a dar un mundo romántico ¿Puedo llevar a Un mundo romántico? ¿Ahora? También voy a dar una sección de moda Mi querido para que esto Una colección tremenda de bluza Con Mr.&Ms Exclusive Tiene ahí en Santa María Y también esta línea Me tengo que mostrarle Una bluza con mi tiene Cortesía de Mr.&Ms Exclusive No hay blusa con diferentes detalles, pero aquí hay blusa con su frente, más bonita. Pero voy a combinar con diferentes pantalones, sillas, jeans. Este es el de grey de la blusa aquí. No hay un bastante elegante, pues voy a decidir cómo te combinar. Pero hay diferentes ocasiones que voy a tener de blusa aquí. Y tiene detalles aquí también en el cracks, también voy a formar a vosotros tres aquí. Y aquí está acentuada también en el modelo de la blusa. Esta es el de un blusa chic, elegante. Pero no me gusta, voy a combinar con un pantalón, un silla o un jeans, depende de el cajón. Hay una mezcla exclusiva, voy a hacer todo lo que voy a tener para votar en moda. Vamos a hacer un highlight y parte de la blusa. Vamos a hacer un colección nuevo de blusa. Esa es aquí te dice un, que nos está mostrando, que nos está mostrando, que nos está mostrando en el mapa. De esta sección de moda aquí. Pero ahora mismo voy a hacer un mes, cinco visitas, un mes exclusiva. Puedo ver el tour, lo cual tenemos. Por de blusa, chemis, pantalón, silla. Tenemos también un zapato, una colección de zapato, de cuero. Que nos ofrecen a un especial para que nos va a tener parte de oficina, parte de trabajo. Y nos va a tener parte de la sección de Mr. y Ms. Exclusiva. Y aquí, nos va a tener parte de la sección de este estilo de Design. Entonces, vamos a hacer un local de este estilo de artículo. Vamos a hacer un eingeondo en trato, que nos va a tener parte de este estilo de artículo. O sea, vamos a hacer un estilo de artículo, que nos va a tener parte de este estilo de artículo. y manga, y ruffles y mezclar y mezclar y mezclar y mezclar siempre voy a decir que es M.M.S. Exclusive lo que hacemos es los detalles de cada traje y la blusa aquí la misma cosa la blusa con diferentes detalles y con diferentes colores así que por comien la blusa con diferentes colores es colores que es más grande para resaltar la blusa con él y con diferentes opciones de la blusa que voy a hacer aquí entonces aquí la blusa es highlight y la blusa que me quiero mostrar de M.M.S. Exclusive con los detalles con los streaks ahora hay una también que tiene si, si, si mi colega que le gusta la blusa yo le digo que están hechas y ahora hay una asesorio que hay una tintura con los detalles que voy a hacer con los detalles con los detalles con los detalles y ahora mismo, el salón de Empire Beauty se puede usar el take care de los cabellos y también hay natural hair pero en el momento que hay natural hair también es necesario para pasar el salón de Empire Beauty y así también hay que usar el take care de los cabellos y también hay que usar el cabellos y también hay que usar diferentes productos pero también hay que usar el cabellos secos mientras me ayudan a mi episodio entonces vamos a pasar el Empire Hair & Beauty Studio y ahora mismo que hay que usar el tratamiento diferente para que los cabellos fieles queden así como son muy bonito, son cómodosos, hermosos, Großes y testing ya también y ahora mismo que hay un sinta para que los cabellos fieles se puede usar el tratamiento de diferentes cabellos y también hay que usar el bro? y además de un gusto luchador porque ahora mismo que el cabellos fieles cuando lo hablo de los cabellos fieles pero siempre es recomendable para pasar de una manera profesional de Empire Hair & Beauty Studio, entonces hay que hacer diferentes tratamientos, diferentes opciones que voy a hacer con el cabello natural, entonces voy a mirar a mi también y a mi color, y a mi cabello, siempre voy a advertir, no haces nada de arriba a mi mes, pasas de un profesional de Empire Hair & Beauty Studio, entonces voy a mirar a mi color, y voy a mirar a mi cabello y voy a hacer de una manera profesional, así que el cabello queda luz, bonito, shiny, entonces voy a mirar a mi experiencia, en el momento que voy a tener un cabello natural, voy a usar ciertos productos, en el momento que voy a sentir que el cabello está seco, y no está brillo, pero en el momento que voy a decir que el cabello, es una manera profesional de Empire Hair & Beauty Studio, voy a sentir que el cabello es una manera muy saludable, muy shiny, y se quedan muy saludable, pero cuando voy a hacer un modelo, voy a mirar un cabello saludable. Entonces, voy a hacer un segmento de moda, voy a hacer un blusa muy bonito, lo que voy a hacer, para cada ocasión, voy a pasar un Mr. & Miss Exclusive, tanto para gente mujer, como gente hombre, voy a hacer algo en la manera, de mis para los cabellos, para los girls, que van a estar popping, entonces voy a mirar a mi natural hair, pero voy a hacer un tipo de cabello que voy a hacer en el Empire Hair & Beauty Studio, en la manera que voy a hacer todo lo que voy a hacer para los cabellos. Ok, pues es aquí, está el tip con mi detenco de una buena idea, de un segmento de moda, un segmento de moda con New Day, cortesía de Mr. & Miss Exclusive, y también para el cabello de Empire Hair & Beauty Studio. Nosotros vamos a ver un break, y ahora nos vemos más cosas interesantes, Pavo. Música Música Música